Rapidito mi querida de azul porque qué cambios, qué cambios, te ves espectacular. Ya sé, es muy diferente, ¿no? Muchas gracias. Cuando pasaste ahora sí que dijimos, sí la conocemos, no la conocemos. Sí, eso no es. Pero tienes tus rasgos característicos de azul. Muchas gracias, sí. ¿Qué proyectos vienen ahí? Quizá probabilidad ya de algo. Sí, pues justo vengo a hacer un casting, entonces ojalá suceda. Y nada, estoy esperando proyecto a ver y con vida personal ahí haciendo proyectos para mí. ¿Cómo te sientes exactamente? Por lo general siempre te vemos de rubia, ¿no? Pero ahora es a los cambios que ustedes como actores se enfrentan, ¿no? Sí, bueno, esto de hecho me lo hice yo. O sea, me quise pintar el pelo de negro porque me lo habían puesto para una serie. Pero luego me lo aclararon y dije, siempre sí me gustó el negro. Antes me lo intenté pintar yo y pues estaba deslavando uno horrible. Sí, no. Yo creo que te van a salir muy bien las villanas. ¿Qué será para un villano, un pelo de atagónico juvenil? Pues, no, para el proyecto que vengo ahorita de casting no es de villana, es de prota. Entonces, a ver qué tal. Oye, ¿cómo ha sido para ti este crecimiento, esta evolución? Quizá del primer proyecto que iniciaste, ahora que pues paso a paso pues estabas ganando. Claro, pues, no, es muy emocionante ver cómo, o sea, si ahorita tal vez no me doy cuenta, pero luego mirando atrás hace cinco años, la diferencia enorme, cómo he cambiado profesionalmente, personalmente, es inmensa. Tu perspectiva ahora quizá con el paso del tiempo para tu internacionalización o ver exactamente más allá, ¿no? ¿Qué has visto? ¿Qué te gustaría hacer? Pues claro que, o sea, digo, ahorita estoy en México, obviamente me gustaría hacer proyectos fuera, pero pues por ahora, poco a poco, sí, viendo qué tal, cómo está el ambiente. Oye, y también que se abran oportunidades, ¿no? Porque ya hay más streaming, más plataformas, ¿no? Y eso ayuda mucho a ustedes, ¿no? Sí, claro que sí, estamos haciendo, bueno, yo estoy tratando de hacer todas las plataformas posibles que se pueda. ¿Y qué cambios más estarías dispuesta a hacer quizá para un personaje? ¿Cortarte el cabello? ¿O no sé, subir de peso? Ah, no, yo estoy dispuesta a todo, sí, claro que sí, lo que venga. ¿Es tu sueño? ¿Es tu sueño? Sí, obvio, eso y la música, siempre ha sido mi sueño. ¿Cómo vamos en esa parte? Ya haciendo mis canciones, ya. ¿Qué has escrito? Porque sabemos que siempre cuando tenemos el corazoncito alegre, hay canciones, cuando no, pues también. No, las dos, canciones de amor, canciones de crecimiento personal, y nada, he escrito varias canciones, pero todavía no he sacado nada. ¿Enfocadas a, o cuál es el mensaje que vas a dar? Pues todavía no hay, no hay como un tema en general, pero son como muchos temas, no sé cómo explicarlo. Pero vienen siendo con algún mensaje quizá para las mujeres, un mensaje... Ah, sí, 100%, es para crecimiento de todas las mujeres que escuchen esta canción, de todas las personas que escuchen la canción. ¿No tienes dedicatorias? Algunas. ¿Sí? Claro, porque son experiencias personales. Ya no pregunto para quién, ya nos dirás más adelante. Sí, claro que sí. Invita al público que sigue tus redes sociales. Síganme en mis redes, arroba Azul Guaita en todos lados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.